¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pocomber de Oja Random Lock Y aquí veis que estoy en medio de un combate, ¿vale? Sí, fui a curar, he levelado también un poco a Giovanni Y cuando he vuelto al lugar, pues sí, iba con el fast forward este, ¿no? Iba dándole aquí bastante rápido y se ve que me he metido en el segundo combate Me he cargado al primero, creo que era un barboach y... Vamos con el segundo, no tengo ni idea de quién es, ¿vale? Vamos a empezar el episodio así ya, con un combate de primeras Como no sé quién es, voy a sacar a Álvaro que me da confianza y... Y vamos a ver quién es ¿Quién es? Un exeutor Tipo planta psíquico Va a hacer un rayo solar Va a hacer un rayo solar, a ver un golpe cuerpo, cuánto le quita Me va a dar, me va a dar, vale No me ha quitado mucho, golpe crítico, perfecto Y nos quitamos en medio de este exeutor Tenemos ahora un Grumpig Vamos a sacar a Borja, que está ya a nivel 29, no puede subir más nivel Sí queremos utilizarlo en el próximo gimnasio Golpe crítico, ¿vale? Uf, está por la mitad Y ahora un Wofed Vamos a continuar con Borja No subas de nivel, no subas de nivel Vale, no sube de nivel Se mantiene a nivel 29 y ya nos queda un poco solo Vale, aquí no hay nada Nos queda un poco solo ya en esta... En este túnel roca, tío Que se nos hizo muy largo ayer Y hubo mucha tensión, mucho peligro, ¿vale? Porque nos quedamos a un PS con José Ángel Después a 3 PS con Avendaño Álvaro que estaba envenenado Y que no iba a llegar a nada, tío Madre mía Madre mía, era muy peligroso A ver, vine hasta aquí por los Pokémon ¿Cómo vas a venir, si no? ¿O para qué vas a venir, si no? Tenemos un desfil Vamos a sacar a... Vamos a sacar a Avendaño Rayo de hielo En serio ¿Qué porcentaje tiene de congelar rayo de hielo, tío? Bueno, eh... Nada Ahí está... Restaurante con restos Y puño de trueno y fuera Un Satu, vale Seguimos con Avendaño Otro puño de trueno Bien, de uno también Y ahora un Cradili Cradili, planta roca puede ser Cradili, Cradili puede ser un problema Puede ser un problema, eh ¿Qué hago yo contra Cradili? ¿El acero es eficaz contra la roca? Vamos a probarlo A lo mejor me la estoy jugando A lo mejor la estoy liando Puede ser que la esté liando a ver con la férrea Vale, vale Es eficaz, es eficaz Y además golpe crítico Madre mía Adiós Que no me he dado cuenta de que podía subir de nivel No subas, eh No subas Sube seguro Sube nivel 30 Borja Bueno Puede ser un problema esto Sí, puede ser un problema Pero espero que no lo sea A ver Un momento Que estoy viendo que estoy Aquí desplazado a la derecha, tío No sé cómo hacer esto Eh Bueno, da igual Eh A lo mejor hoy estoy un poco desplazado A la Bueno A mi derecha o a vuestra izquierda Da igual No creo que me moleste demasiado tampoco Por fin llegamos al final de este tunnel rock A ver He visto que hay un He visto que hay una roca ahí Que puede traer un objeto Así que ¿Por qué no vamos a mirar? Eh Por cierto Por cierto Giovanni lo ha subido a nivel 24 ¿Vale? Tampoco lo he querido subir mucho más Y aquí veis que tiene muchísimo ataque especial También tiene una buena defensa física Más o menos una buena defensa especial Bueno, no No es una buena defensa especial Y tiene muy bajo ataque Eh Tiene puño fuego Tiene lanzallamas Tiene placaje Y ya sabéis que le enseñamos estello Así que nada Eh Ahí está Dime que hay un objeto No, no hay un objeto ¿He perdido el tiempo? Sí Electabuzz Vamos a pasar de Electabuzz Aquí hay un par de combates Vamos a pasar de los combates Uh De este también Y Os preguntáis por qué Y es porque Vamos demasiado leveleados ¿Vale? Ya Ya lo dije Que el nivel máximo era 29 Para el cuarto gimnasio El de Erika Y tenemos aquí Uno al 28 Otro al 28 26 24 27 Y 30 Este ya se ha pasado Borja ya No lo podemos utilizar en el gimnasio Así que vamos mal Vamos bastante mal Eh Aquí en estas casas hay algo ¿Tú me das algo? No, no me da algo No me da No me da nada Este es el inspector de motes Podríamos cambiar algún mote, ¿no? El de Dulov, tío El de Dulov Yo creo que el 6 sobra Creo Creo que sobra el 6 Voy a quitarle el 6, tío No pinta nada el 6 en el nombre No pinta nada Me di cuenta al poco de ponérselo Y se lo vamos a quitar ahora Espero no equivocarme No, no No me equivoco No me equivoco, vale Pues le quitamos eso Le quitamos eso, tío A ver Vamos a comprar cosas Superballs Vamos a comprar Eh 20 Superballs 15 Vamos a comprar 15 Eh Sabéis que curaciones No podemos comprar Nada Cure 2 subidos Voy a comprar 5 Porque me hubiese venido bien En el túnel roca Y Super Repel Vamos a comprar Unos 15 Venga Vale Hemos hecho aquí Aquí una buena compra Y Nos toca ir a la torre Pokémon No, realmente no Realmente no nos toca ir a la torre Pokémon Podemos ir Pero Podemos ahorrarnos todavía El tema de la torre Pokémon Y yo creo que es lo que vamos a hacer Eh Me toca enfrentarme con uno de los dos Nos enfrentamos aquí al abuelo Soy un jugón errante Hemos elegido mal, vale Hemos elegido muy mal Minuto A ver Puño mareo Masa cósmica Esto que hace Se sube la defensa Vale Da igual Muerto Nivel 29 José Ángel Foco energía ¿Qué hace Foco energía? Concentra energía para asegurar un golpe crítico Uh Puede ser interesante esto, eh Necesitamos atracción Vamos a quitarle la atracción Vamos a enseñarle el Foco energía Que puede ser interesante Un Odis Un Odis Vamos a sacar a Giovanni Vale Giovanni No hace llamas Y deberías quitártelo de en medio ¿Vale? Vale Eh Espero Aquí hay una Aquí hay Para capturar Pokémon Pero Creo que ahora no voy a ir Esas niñas no vayan a llegar ¿No? No van a llegar Estos aquí tampoco me voy a enfrentar a ellos Casi me ve el motorista Casi me ve el motorista Y Podemos evitar este combate también Vale Vamos a evitar el máximo de combates posibles Tío Y ahora nos vamos a ir a Ciudad Azulona Yo creo que no De hecho nos vamos a meter hoy ya en el gimnasio Creo que nos podemos meter Así que Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Eh Vamos a hacerlo porque además La torre Pokémon no sirve de nada de entrar Porque nos hace falta el Scope El Scope Silph ¿No? ¿No se llama? Sí Para ver a los fantasmas Y Y para ello hay que hacer todo lo del Team Rocket Y para hacer todo lo del Team Rocket No podemos hacerlo tío Vamos a ir muy leveleados para el gimnasio De hecho yo creo que si hacemos lo del Team Rocket No podríamos ir al gimnasio Y ahora podemos conseguir por aquí Algo muy interesante No sé si es en este edificio Creo que sí Vale Vamos a dejar un Pokémon Y vamos a conseguir algo muy interesante Me imagino que muchos sabréis que es Y es un Eevee Pero claro Esto está randomizado No debería ser un Eevee No sé qué va a ser tío No tengo ni idea de lo que va a ser Vamos a dejar a Lo mismo Da igual Da igual a quien ejemos Porque primero quiero ver Qué Pokémon nos van a dar Puede ser cualquier cosa ¿Vale? Puede ser cualquier cosa Eh A ver tú que nos dices Se sabe la pizarra Vale ¿Otuvo un Eevee? ¡Un Clamper! ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Tío nos han salido un montón de gorevis Y se junte Y nos tiene que tocar un Clamper Tío Eh Bueno, pues un Clamper Tío Que no está mal No está mal A ver Tengo ya nombre pensado Tengo ya nombre pensado Y es Venegas ¿Vale? Es el apellido de un amigo mío Que me dijo Que a lo mejor se ponía a ver la serie Y digo Pues venga Pues vamos a poner tu nombre Y ya está Ahí lo tienes Clamper Nivel 25 Vamos a ver Tipo agua Eh Ataque 41 58 defensa 43 ataque especial 14 defensa especial Madre mía Que defensa especial tiene Y tiene 24 de velocidad Eh Tiene ventosas Que fija el cuerpo con firmeza No sé que es eso Y A ver Bofetón Lodo Esquema Copia siempre el último ataque del rival No sé que hace No sé No sé que es esto Danza lluvia Hidrobomba Vale Hidrobomba es un pedazo de ataque Hidrobomba es un pedazo de ataque No tiene demasiado ataque especial Pero bueno Eh Teníamos para evolucionarlo creo ¿no? Teníamos un objeto Sí Al llevarlo sube el ataque especial De Clamper Brilla como la plata Oye pues vamos a dárselo No sé si a lo mejor Con el diente marino ese E intercambiándolo Evoluciona A Junte y lo a Gorebis Seguramente Sí Seguramente Sea así Así que Ojo A ver que nos toca una poción o algo Vaya cacique Vaya cacique Madre mía De momento Clamper Yo creo que se va a ir al PC Tenemos a Kindra Como Pokémon Tipo agua Así que de momento De todas formas También tenemos por aquí Un Pokémon Como Como Whiskas ¿no? Que a ver No son Whiskas Es un Bargo Pero Evolucionaría Así que de momento Clamper Te quedas aquí Pero creo que puede evolucionar Ese Clamper Y A lo mejor es interesante ¿No? Un Huntail o un Gorebis Tengo que mirarlo No lo voy a mirar ahora ¿Vale? Porque tengo muy mal internet Ya lo sabéis Y Y va a tardar mucho En cargar Y todo eso Así que de momento Nada ¿Qué haces aquí? El Silver Scope ¿No? Sí Algo así he dicho yo A ver Por aquí hacemos corte No vamos a ninguna parte Hacemos corte por aquí A ver Aquí hay un objeto No ¿Para qué esto es hoy? No tengan ni idea A ver Un momento Un momento Se me ha olvidado una cosa Vamos a Aquí Que nos dan el T Para poder ir A Ciudad de Zafrán ¿Vale? Esto es importante tenerlo Y lo tenemos ya conseguido ¿Vale? Poco más Tenemos aquí el centro comercial De Ciudad de Zulona Donde podremos comprar Piedras La cosa es que no nos hace falta Para ningún Pokémon ¿No? Diría que no Diría que no nos hace falta piedra Para ningún Pokémon Ahora mismo Ahora mismo ¿Vale? ¿Sabéis qué? Bueno Aquí también nos hemos pasado Una ruta A la que podemos capturar ¿Vale? Realmente no sé qué hacer Vamos a ir a capturar Tío Vamos a ir a capturar Venga Vamos a intentar capturar Al Pokémon de esta ruta Ruta 7 A ver un momento Que abramos el mapa Que ando un poco perdido A ver mapa Mapa No tenemos el mapa No tenemos el mapa Es verdad Bueno Vamos al centro Pokémon A ver El mapa A ver Vale PC no Mapa A ver Esto es ruta 7 Y esto de aquí es ruta 8 Vale Son dos rutas diferentes Vale Son dos rutas En las que podemos capturar Pokémon Ahora mismo Creo que tenemos un equipo Bastante equilibrado Quizá ¿Qué nos puede venir bien Al equipo tío? Un tipo siniestro Un tipo fantasma ¿No? Algo así Un tipo siniestro Un tipo fantasma Así que nos podría venir bien Vale Pues Voy a ponerme en daño De primeras Que sabéis que es el que tiene aquí Onda Trueno Y el que nos puede ayudar Y Vamos a intentar capturar Pokémon de esta ruta Al menos esta ¿Vale? La ruta 8 La vamos a dejar aparcada De momento Pero también es un lugar Donde podremos capturar Primer Pokémon de ruta Es un Zigzagoon tío Un zigzagoon Vale Vale No vale 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 No pasa nada No pasa nada Encima tiene Pac-Trueno tío Como si yo no tuviese Pokémon tipo eléctrico Zigzagoon Bueno Vamos a intentar capturarlo ¿Vale? A ver Una Pokéball Así de risas Lo mismo lo captura Porque es un zigzagoon Tampoco creo que sea muy difícil Zigzagoon Zigzagoon No te pongas pesado ¿Esto qué es? Acopiobol Es verdad Nos tocó ayer Funciona mejor con los Pokémon Que son iguales A los que ya tienes Esto nos puede servir A lo mejor con Venomoth Que es un Pokémon muerto O con Con el otro que murió Con Aaron Vale Una Super Bowl y fuera Pues hemos capturado Zigzagoon No sé qué nombre ponerle ¿Qué nombre le podríamos poner? Es que Es que Es que me da pena tío Es que al suscriptor Que yo le ponga Zigzagoon Es que se va a enfadar tío Es que se va a enfadar Se va a enfadar tío Es que Menudo Menudo Pokémon Bueno pues No sé qué nombre Ponerle a este zigzagoon Vamos a ponerle Vale Vamos a ponerle Ojo ojo Que quitéis todo aquí Bastón Como Como un Gran jugador Que todo el mundo conocerá Pues nada Borja Bastón No le voy a poner Borja Le voy a poner Bastón solo Va a parecer Otra cosa tío Un Digo Nos podría haber tocado Un Digo A ver Me va a tocar Reventarlo Deja de subirte La defensa De todas formas Eléctrico Creo que va por especial Fuera este Digo Un tío A ver Quiero ver Que hay por aquí Zigzagoon y Digo Solo Electabuzz Otra vez Electabuzz Tío Nos podría haber tocado Un Electabuzz Aunque bueno Un Pokémon tipo eléctrico Ya tenemos todos Así que Tampoco es que sea muy necesario Pero bueno Un Digo Un tipo hielo A lo mejor para los tipos dragón Nos hubiese venido muy bien Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No ha habido suerte Vámonos ya al gimnasio Porque En el gimnasio este Me puedo saltar Algunos combates ¿Verdad? Estaba ahí al acecho ¿Eh? Macujita A ver Puño trueno Vale Un Metan Un Metan es un problema Tío Un Metan es un problema O no O no O no Giovanni 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 Es tu momento Si corra yo Vale No me quita mucho Vale Perfecto Perfecto Vale Fuera esta Nos tenemos que enfrentar mínimo A estas dos ¿Vale? A esa Y a esta de aquí Antes de llegar a Gardenia Vale Un Venonat Vale Un Venonat es tontería Vale Pues Ya hemos llegado al líder No tenemos ningún problema de nivel Minuto 15 de vídeo Tenemos tiempo de sobra Para enfrentarnos a Gardenia Así que nada Vamos a ir a curar Y Nos vamos Nos vamos contra el líder Vamos a intentar conseguir La cuarta medalla Curamos aquí a los Pokémon Y hay que estar atento Al nivel del quinto gimnasio Que el quinto es el de ¿Cuál es el quinto? ¿El quinto es el de Sabrina? ¿O el de O el de Cobra? A ver ¿Lo puedo mirar aquí? ¿No? No, no Lo puedo mirar aquí No Aquí no ponen eso Vale Pues no sé cuál es el quinto Pero Debería mirar el nivel Debería mirar el nivel Pues bueno Hemos llegado ya aquí Contra Gardenia Combate contra la cuarta líder De gimnasio Vamos a abrir Con José Ángel Yo creo Sabéis que Borja Está cancelado para este combate Porque supera el nivel Del máximo Pokémon de Gardenia Así que nada Tendremos que tirar con los otros cinco Que yo creo que podré hacerlo bien Y podremos ganar Esa cuarta medalla Vamos allá Contra Gardenia Hola ¿Qué buen tiempo haces? ¿Tan agradables? Sí, sí Un buen tiempo Madre mía La verdad es que sí Demasiada calabora Demasiada Demasiada El señor Arte de las Flores Mis Pokémon son del tipo Planta Oh, perdona No tenía ni idea De que quisieras desafiarme Como quieras No pienso perder Pues chicos Chavales Vamos allá Vamos a por el cuarto Líder de gimnasio Por Erika Vamos a por esa cuarta medalla ¿Vale? El Nuzloc El Randomlock Mejor dicho Puede acabar ahora Espero que no Gulping Nivel 29 Como decía El nivel de El nivel máximo Es este Este es el Pokémon más fuerte Que va a tener Erika Cosa que es bastante buena Protección Vale, tienen protección Que es una tontería Colmillo Veneno No debería hacerme mucho daño Hay que cambiar Hay que cambiar ¿Vale? Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar Porque Ya estamos con los problemas Del veneno, tío A ver con cuántos peces Se va a quedar Suicum Vale No le resta el veneno Y eso es bueno Suicum Vale Que dicho Suicum Ha sido normal Pero es un Suicum Suicum es tipo Agua o hielo, tío Adiós Adiós Esto es un problema ¿Vale? Esto si tengo que mirarlo Esto si tengo que mirarlo Lo siento mucho Pero tengo que mirarlo Suicum Suicum Tipo Madre mía Es tipo agua Es tipo agua Vale Es que A ver si voy a sacar A Giovanni Y se va a liar Y se va a liar Y mucho Vale No sé que estaba haciendo Se me olvida siempre Para usar el emulador No sé que he hecho Podría haber sacado A un Pokémon sin querer Tío Madre mía Madre mía Madre mía Eh Tipo agua Suicum Pues a Vendaño A Vendaño Y sin problemas Puño trueno Hidroboomba Vale Puño trueno No lo mata Otro puño trueno Si Espora No Iba a cambiar a Borja Pero no puedo A ver ¿Qué defensa especial Tiene Tiene aquí el compañero Vendaño? 41 Tiene 88 Pero no quiero sacar a Álvaro Porque hay que llegar Al centro Pokémon Sin que muera 40 Tiene este 61 67 Vale Vamos a sacar a Dulof Incluso a José Ángel Porque Dulof Vale Contra Dulof Es poco eficaz Vale Y además falla No sé que va a ser más rápido Pero este Suicum Madre mía Qué problemas nos está causando Este Suicum De verdad Martillazo y fuera Uf Suicum Vale Uf Suicum Y Usanflora Para terminar Que con Giovanni Debería destrozarlo De destrozarlo Sí, tío Sí, tío Sí, hostia Tenemos la cuarta medalla de gimnasio Hemos vencido a Erika Medalla arcoiris Es nuestra Y ahora Vale Ahora llega Tenemos el problema de ayer El problema Pero es más grave todavía ¿Vale? Porque ayer teníamos Un restauro a todo Y hoy no tenemos nada ¿No? No tenemos nada De curaciones, tío No tenemos nada Vale Es más Es más difícil que ayer A ver qué nos ha dado Porque dices que es gigadrenado Pero ni de coña ¿Nos ha dado Espora? ¿Nos ha dado Espora? Adiós, Espora Es un pedazo de ataque Ay, 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 ay ¿Quién puede aprender esto? Solo lo puede aprender Borja De momento lo vamos a reservar Pero Espora Es un pedazo de ataque Por cierto Hemos conseguido la cuarta medalla Podemos decir Que llevamos La mitad del juego Hecha No, por aquí no es, tío Vale Hay que hacer los menos pasos posibles, eh ¿Cómo se saluda, Alvaro? ¿Crack? ¿Dónde está? 52 Vale Hay que hacer el Número de pasos mínimo A ver ¿Por dónde llegamos antes al centro Pokémon, tío? ¿Por dónde llegamos antes, tío? ¿Por la derecha o la izquierda? 46 Vamos a ir por la izquierda No sé si llegamos antes Número de pasos mínimo, eh Creo que llegamos ¿Cómo va? 38 Sí, 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 sí Llegamos, llegamos Vale, 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 vale Ese tema del veneno, tío Eso lo arreglaron en generaciones posteriores, tío Pero en esta generación Es un maldito problema Pero bueno Hemos llegado al centro Pokémon Hemos conseguido currar al Álvaro Mirar el tema de Clamper Mirar el nivel del siguiente gimnasio ya Para el próximo episodio Tendremos que hacer el tema de Team Rocket Primero aquí en el casino Después en la torre En la torre Pokémon Sí, la torre Pokémon, ¿no? Se llama así La del pueblo lavanda Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Hemos conseguido nuestra cuarta medalla Y si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar un like Y que nos vemos Mañana seguramente Bueno Cuando pueda No voy a decir mañana Pero sí cuando pueda Con el próximo episodio Adiós